Mi nombre es Nieves Petrusek y soy parte de la casita de Warnet, uno de los ministerios del Verbo Divino. Es una bendición poder compartir hoy con ustedes. Parte del Evangelio de hoy nos dice, El Evangelio de hoy resaltan dos cosas. Primero, el Señor nos dice que la paz que viene de Él es diferente a la paz que viene del mundo. Y seguramente estos ya lo han experimentado. En la parte humana, la paz nos llega como un momento de satisfacción. Por ejemplo, sentimos paz, satisfacción cuando terminamos de pagar una deuda o cuando terminamos algún proyecto en casa. Una sensación de que cumplimos con una meta que teníamos. Por otro lado, la paz que viene de Dios la experimentamos en plenitud. Por ejemplo, la emoción que a veces sentimos justo antes o después de comulgar. Donde no podemos explicar por qué, pero nuestros ojos se llenan de agua, nuestro corazón se acelera. Y sentimos que no cabemos en nuestro cuerpo. Eso es la paz que viene de Dios. Una paz que nos inunda el alma y nos deja con una felicidad inexplicable que tenemos que compartir sí o sí con otros. Una paz que muchas veces no estamos buscando, sino que nos llega como un regalo del cielo. Segundo, el segundo punto que me llamaba la atención es por qué el Señor nos dice que el Padre es más que Él. Este versículo de Juan muchas veces es mal interpretado. Y es el versículo que generalmente usan aquellos que quieren marcar erróneamente una jerarquía en la Divina Trinidad. Cuando Cristo dice que su Padre es más que Él, se refiere solo a su parte humana, no a su parte divina. En su parte humana, a pesar de que Jesús es el humano perfecto, tiene limitaciones que Él aceptó al tenerlas por hacerse humano, por hacerse un hombre al 100%. Limitaciones como que necesita alimentarse, que siente dolor como cualquier otro ser humano, o que siente sed como vos y yo. A pesar de que estas limitaciones son verdaderas, este hecho no hace que Jesús sea menos Dios y que su divinidad se vea disminuida. Jesús es 100% humano y 100% divino. Entonces, cuando Jesús dice que el Padre es más que Él, se refiere solo a su condición humana. Y esto lo reafirma también en Juan, en el capítulo 10, cuando nos dice, Yo y el Padre somos una sola cosa. Y en Juan capítulo 16, cuando nos dice, Todo lo que tiene el Padre es mío. Entonces, recordemos nuestra primera clase de catecismo. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¡Wow! Muchísimas cosas para compartir en el Evangelio de hoy. Y solo unos minutos para expresarlas. Queridos hermanos, los invito a orar a la Divina Trinidad. Divina Trinidad, la fuerza del amor más grande que existe. Hazte presente en nuestras vidas y mantén siempre prendida en nosotros la llama del amor de los amores. El lugar donde encontraremos la verdadera paz. La paz de Dios. Amén. La paz de Dios.